Gracias por continuar en Telediario. Ahora hacemos contacto vía Skype con el abogado Jorge Rivera. Él se encuentra en su oficina ubicada en la ciudad de Miami para hablar un poco sobre la incertidumbre que se teje y crece alrededor de muchos inmigrantes que actualmente están bajo beneficios como el DACA o un TPS o un estatus temporal. Hola Jorge, ¿cómo te encuentras? Muy bien y viendo esta gran incertidumbre que está sufriendo nuestra gente por todo lo que está pasando. Cuéntanos qué es lo que pasa y por qué este grupo de personas ahora siente que está más inseguro. Fiorella, hay más de un millón de personas que son los más inciertos. ¿Por qué? Porque Trump ha ordenado terminar los programas que les da esta vía legal. Estamos hablando de los Dreamers con el DACA, más de 700 mil, y el TPS, más de 300 mil personas. ¿Y qué pasa? Están en una tela de juicio, pendientes en las cortes, a ver qué pasa. Y lo interesante es que hay tres temas que tienen que llegar a la Corte Suprema. Lo del muro con la declaración de emergencia de Trump recientemente. El TPS y el DACA, solo que el DACA y el TPS están más adelantados que lo del muro. Así que todos estos temas pueden llegar corto a la Corte Suprema, pero no sabemos cuál va a ser el resultado final. Definitivamente una situación que llena de incertidumbre a todas estas personas, sobre todo a nuestros Dreamers que han luchado tanto y esperado tanto por mantener y seguir, poder aplicar o renovar el permiso del DACA. ¿Quiénes serían los más perjudicados? ¿Los Dreamers? Fíjate, el problema más grande es que estos dos grupos, ¿cuántos años llevan en los Estados Unidos? Y han construido sus vidas aquí en los Estados Unidos, al punto de que ya no pueden regresar. Mira, tienen casa, carro, trabajo, familia, esposa, hijos, ¿cómo se van a volver? Y lo peor es que en sus países, en El Salvador, Honduras, Guatemala, México, todo Centroamérica, incluyendo México, hay una gran violencia, un gran peligro, principalmente para los muchachos, porque los quieren reclutar a que sean miembros de las pandillas. Una situación que podría poner en riesgo la vida de estas personas, que como tú muy bien lo dices, han hecho su vida dentro de Estados Unidos, si no ven la posibilidad de poder reempezar o empezar de cero de alguno de estos países donde estarían definitivamente amenazados. Cuéntame, ¿qué podrían hacer estas personas? ¿Hay solución para ellos mientras se discute esto, mientras se llega a una solución? ¿Qué se puede hacer? Sí, mira, lo que hay que hacer es hay que actuar antes de que se vayan a terminar los programas, porque fíjate que hay un peligro grandísimo, y es que cuando se termine el TPS y el DACA, hayan redadas masivas contra estas personas que inmigración ya tiene, no solo su nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sino que su dirección, o sea, sabe a dónde irlos a buscar. Entonces, antes que eso ocurra, antes que los programas se terminen, te detengan, estés delante de un juez en proceso de deportación, tienes que tener ese plan B. El plan A es el TPS, el DACA, pero el plan B, si no lo tienes, te vas a quedar sin el plato y sin la cena, y es un gran peligro que te detengan y te deporten. Cuando hablas de un plan B, específicamente, ¿a qué te refieres? Bueno, mira, por ejemplo, muchos Dreamers y personas con el TPS tienen hijos ciudadanos americanos. Tienen las mismas opciones en la mesa para ellos que los 11 millones. Tienen hijos ciudadanos que les pueden hacer peticiones, pueden entrar a las Fuerzas Armadas, dar un permiso de trabajo, ayudarles con la visa U si son víctimas de crímenes, o con la ley de 10 años, o el permiso de trabajo si tienen enfermedad. Luego están las esposas, tus parejas, están tus padres, tus hermanos, el lado 245i, perdón, dentro del país, la ley de 10 años, el asilo, que siempre es una alternativa. Así que hay muchos diferentes caminos, pero tenemos que tomar el camino antes que sea muy tarde, porque si esperas hasta lo último, olvídate que ya no te va a salir nada porque vas a estar al borde del precipicio. Para hacerlo un poco más gráfico, Jorge, y tener una mejor idea de lo que nos estás hablando, ¿nos podrías poner el ejemplo de un caso de una persona que optó por una opción diferente siendo beneficiario del DACA o de un TPS? Sí, mira, muchos dreamers son personas jóvenes y tienen el permiso de trabajo, pero se enamoran, por ejemplo, de un ciudadano americano, se casan por amor, y la recomendación, Fiorella, es que no suelten el DACA. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué puede pasar en ese matrimonio, si todo va bien, esperemos que todo va bien, y si va bien, en el momento que le den la residencia, entonces ya no tiene que renovar el permiso de trabajo, pero que siga renovando el DACA hasta que tenga su residencia en mano. Y así me imagino que con cualquier otro estatus del cual pudiera aplicar, pero para conocer esta información, usted debe consultar su caso con un abogado que sea especialista en inmigración. El abogado Jorge Rivera tiene una línea de ayuda con la cual usted podría consultar. Recuérdanos el número, Jorge, por favor. El teléfono es el 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Para finalizar, Jorge, ¿cuál sería tu recomendación para este grupo de personas que actualmente están bajo el beneficio del DACA o de un TPS? Mira, la recomendación más importante es que no se confíen del DACA o el TPS, que no esperen y que actúen. Porque una cosa es hablar y decir y sí queremos hacer algo, pero si no tomamos ese primer paso de buscar ayuda y aplicar, seguimos en las mismas, en peligro, que cuando quiten los programas, terminamos en problemas con inmigración. Gracias, Jorge. Hasta la próxima semana. ¡Un abrazo! Con el abogado Jorge Rivera hacemos una pausa y regresamos en breve.